Tres máquinas de bomberos y 20 unidades fueron necesarias para controlar una conflagración ocurrida hoy a la madrugada en el centro de Palmilla. Tan solo las cenizas quedaron de tres locales, uno de químicos, otro de mangueras, una evanistería y una vivienda que ardieron durante cinco horas. A eso a la una de la mañana recibió una llamada en mi casa, que se había incendiado la casa de la señora madre de mi yerno. Inmediatamente abordé un taxi, me vine por acá y efectivamente en ese momento estaba el incendio en su magnitud. Entre la pavesa, Jorge Castrillón, dueño de una distribuidora de madera, intenta recuperar la materia prima que no se incendió. En el momento llevamos cuatro meses, estábamos apenas arrancando con mi hermano negocio de la madera, trabajamos con muebles. Él alcanzó a evacuar a su familia cuando se sintió asfixiado por el humo. Estaba acá enseguida, estaba supremamente sorprendido, entonces me levanté, llamé a mi familia, mi mamá, mis hermanos y mi esposa y salimos para acá. Cuando ya salimos ya estaba empezando el local. Hasta pasadas las seis de la mañana, los bomberos lucharon contra las llamas. Ahora investigan si la conflagración inició en un negocio de productos químicos. Hubo necesidad de traer tres máquinas y 20 unidades bomberíes para atender esta emergencia. Con tristeza por ver su capital convertido en ruinas, las tres familias afectadas agradecen que en este hecho no hubo heridos.